vamos a pesarnos a ver cuánto pesamos hoy 80 kilos pero si hace dos días pesado 80 kilos bueno dentro de cinco minutos me vuelvo a pesar 79 con 7 ahora sí hombre ahora sí he perdido 300 gramos en media hora ahora que vengo de entrenar voy a pesarme a ver qué tal 80 y medio pero si he hecho ejercicio he comido menos como como ganó 800 gramos bueno no pasa nada me peso en la noche a ver qué pasa 80 kilos y para esto estoy haciendo deporte y alimentándome bien para que en un día baje y suba el peso como le dé la gana el peso tiene que estar malo el peso tiene está malo mi madre comprando el peso del chino me quiere amargar la vida me quiere amargar la vida y no ha tenido esas situaciones que no ha tenido esas situaciones me peso hoy me peso después me peso antes y el peso varía y el peso varía mucho que me empezaba por la mañana y después empezado por la noche y peso un kilo más como base que antes de hacer deporte de pesado y ahora es un kilo menos he perdido un kilo de grasa mario que me empezó por la mañana y después empezado después de comer y peso un kilo más y ganó un kilo de grasa mario que ha ido a comer con mi familia y ahora peso dos kilos más esto que es yo yo no hago más dieta yo no hago más dieta quién nos ha encontrado con estas situaciones venga venga decírmelo venga decírmelo por aquí que seguro que habéis sido ustedes algunos de ellos es algo que me suelen preguntar mario porque me peso ahora me peso después y varía tanto el peso porque pues si esto puede pasar el peso fluctúa fácilmente un kilo arriba un kilo abajo perfectamente y esto es algo normal normal hay muchos factores que afectan en la subida y bajada de un peso en cuestión de un día en cuestión de horas principalmente debido a los movimientos del agua corporal eso es lo que principalmente afecta a nivel del peso date cuenta que prácticamente 60 por ciento de nuestro cuerpo es agua o sea bastante y el agua no se mantiene ahí venga dos litros y cortamos y cortamos el agua que aquí no se puede mover nada tú no sudan no me as no vas al baño en tú ahí no te mueves lógicamente no es así no es así esa variación del peso se debe a varios factores pero principalmente es el agua corporal el que se mueve para arriba para abajo en horas os voy a hablar de los principales factores que afectan aquí bueno varíe el pecho en horas es decir que te pesas ahora por la mañana y por la noche de otro peso perfectamente y es algo normal repito uno de los factores puede ser la ingesta de comidas es decir si tú te levantas estarás con el estómago vacío y conforme haya pasando el día va ingiriendo alimentos y eso pues bueno se va reteniendo y después algunos se desechan y otros absorben y esos alimentos pesan lógicamente después cuando vayas al baño lo vas a ver por eso te digo no te peses si has comido no te peses que he visto situaciones que bueno antes de comer se pesa después gira una comida tal y tal y se vuelve a pesar y ven que han pesado más es normal pequeño saolín otro factor es el consumo de sal el consumo de sal sí que afecta también a nivel del peso el sodio es un mineral que retiene agua corporal eso no es que sea malo en sí pero sí que es verdad que una ingesta elevada de sodio pues bueno se tiene más agua pero esto va a ser algo temporal también conforme vayamos reduciendo el sodio y viendo agua pues se va a regular es decir si nosotros no vamos al chino por ejemplo posiblemente la retención hídrica debido al sodio sea mayor pero esa agua no es grasa otro factor es el tipo de alimentos los carbohidratos por ejemplo nosotros afortunadamente tenemos los depósitos internos de carbohidratos glucógeno concretamente esos depósitos de glucógeno son necesarios y nos ayuda a sobrevivir y a mantenerlos ahí activos no se sabe que una persona puede llegar a más de 400 gramos de carbohidratos como almacén 400 gramos que eso repercute en el peso pero es que además esos 400 gramos de carbohidratos almacena agua corporal o sea es un acúmulo de carbohidratos con agua como ese almacén y eso repercute también el peso perfectamente podemos hasta incluso llegar al kilo y medio como almacén de glucógeno entre agua y carbohidratos pero eso no es malo es bueno también tener esos almacenes ahí incluso en deportistas es lo interesante tenerlos a full es decir si tú vienes de comer sin carbohidratos unos días y ahora te metes una buena cantidad pues eso irá destinado a reponer esos depósitos y pensarás más debido a que has llenado los depósitos de glucógeno entendido bueno aquí entre medio también podemos decir que bueno si no has ido al baño en unos días nuestro amigo puede pesar un montón y cuando lo suelte vas a pesar menos mira una buena técnica para cuando quieras pesar menos bajar baño es coña y no lo hagáis ahora me veo a la gente en el baño antes de pesarse otro factor que afecta en el peso es la menstruación en mujeres afecta bastante la menstruación perfectamente puedes retener un kilo un kilo y medio una mujer en la fase pre menstruación pero eso es algo normal y necesario o sea no asustéis por esa subida de peso muchas de ustedes sabréis que bueno sentir más hinchada más retenida no y eso es algo normal y es que nuestras amigas las hormonas tienen mucho que ver en esto ya que nuestra hidratación está regulada principalmente por hormonas y ya enlazando con las hormonas he dicho que bueno afectan bastante en el peso y esas hormonas se ven alteradas por ciertas situaciones como puede ser el estrés personas como con un estrés increíble pues están hinchadas completamente y cuando le dices que te relaje que te relaje ya un pego un bajón increíble relax relax pero también hay que contar con actividad física tú cuando haces deporte pues sudas no suda bastante ahí estás expulsando agua agua y eso va a repercutir el peso es decir si tú estás ahí moviéndote pan 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 suda bastante y no te hidratas vas a perder el líquido eso va a repercutir el peso si tú te pesas pues vas a pesar menos es decir ciclistas que hacen una carrera de siete horas después se pesan y pueden pesar dos kilos menos perfectamente pero eso no es real no es real tú nada que te hidrates vas a volver a tu peso estos son algunos de los factores hay más lógicamente hay más pero estos son los principales y todo debido a que eso el agua corporal varía en función de horas por eso digo que el peso a corto plazo no debe ser vuestra referencia no no es decir que si te va a pesar hoy y mañana pues posiblemente eso no sirva de mucho además que bueno el peso del número ese que indica la báscula no debe ser vuestra referencia y no debe condicionar no debe condicionar ese peso porque sé que a muchos ya muchas le causan estrés ese número que marca ahí y eso no debe ser así no no te puede condicionar un número aliméntate bien haz deporte y todo va a ir bien te puedo asegurar que todo va a ir bien pero no dejes que ese número te indique cómo va tu progreso así que nada si os ha gustado ponérmelo por aquí por los comentarios ponerme qué tal si eres de los que se pesan a diario si eres de los que se no se pesan si te pesa una vez en semana no sé ponérmelo por aquí y le echamos un vistacillo y también se agradece un like un compartido y nos vemos en los próximos vídeos chica o chico recomendable ya peso medio kilo más